El Banco Central de Nicaragua publicó el informe del Sistema Bancario y Financieras correspondiente al mes de junio del 2022, en el cual se indica que el Sistema Bancario y Financieras continuó presentando adecuados niveles de liquidez y solvencia. Los depósitos del público registraron crecimiento a tasas de dos dígitos en términos interanuales, mientras los niveles de intermediación de las instituciones se incrementaron, lo que permitió una mejora en la rentabilidad. El informe del banco señala que el análisis de las fuentes y usos del mes de junio mostró que la principal fuente de recursos correspondió al aumento de las obligaciones con el público de 3.648 millones de dólares y la reducción del efectivo de 530 millones de dólares, lo cual fue dirigido principalmente a inversiones con 2.477 millones de dólares y al otorgamiento de créditos, que son 2.127 millones de dólares. Por su parte, los activos del sistema bancario registraron un saldo de 272.192 millones de Córdobas para un crecimiento interanual de 9%. En tanto, los pasivos registraron un incremento interanual de 9,6%. Mientras tanto, el patrimonio finalizó a junio con un saldo de 47.096 millones de Córdobas, equivalente a un aumento del 6%. En línea con lo anterior, los depósitos del público se incrementaron el 13% en términos interanuales, mientras la cartera de crédito aumentó en términos interanuales al 10%. Los sectores con el mayor crecimiento fueron el industrial, personal, tarjetas de crédito, ganadero y comercial. También se observó una mejora en la calidad del crédito, de tal forma que la cartera en riesgo se ubicó en 11%, mientras el ratio de la cartera en mora fue del 2%. Finalmente, el sistema bancario continuó mostrando una posición sólida, con niveles de capital y liquidez superiores a lo requerido. La cobertura de liquidez medida por el ratio del efectivo y equivalentes del efectivo sobre depósitos del público registró un valor del 39%. Los niveles de provisión se ubicaron por encima de las necesarias para cubrir la totalidad de la cartera vencida y el nivel de adecuación de la capital finalizó en 20%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.